¡Way! Baila, baila, chile cha cha, señorita Baila, baila, chile cha cha, si señor I'll give you another chance You can clap your hands Shake your body, chile cha cha, dance Dance on Baila, 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 baila Dancing, 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 dance Dance on your body, hot You've got another shot Now you can dance your chile cha cha, stop Ay, ay, ay This chile cha cha, muy bonito Ay, ay, ay Lo que se pone corazón Ay, ay, ay This chile cha cha, calentito Ay, ay, ay Todos me balance, señor Chile cha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!